Y volvemos en este bloque final con más tema de interés común. Estamos con la continuación de la entrevista a Fernando D'Alessio, el director de Centrum, con quien hablamos un poco de todo, ¿no? La nueva educación en el contexto de crisis, la formación ahora del nuevo gerente, ¿qué deben hacer en esta coyuntura? Y le preguntamos, y ahí se quedó la entrevista, es ¿cuál es el secreto para aparecer en los rankings? En el país hay 100 universidades y muchas de ellas no saben ni siquiera que existen rankings. Vayamos con la continuación de esta entrevista con Fernando D'Alessio, director de Centrum Católica. Ahora que el tema de educación se ha estado tocando durante las semanas y que las universidades peruanas en pregrado no aparecen en los rankings, y tenemos acento en que sí aparece reiteradamente en los rankings, ¿cuál es el secreto? El secreto es proveer una educación moderna, buena. Quiero terminar los factores que hablábamos. Primero, una visión estratégica. Segundo, una visión global. Tercero, una visión basada en principios sólidos de responsabilidad social, de nuestra obligación con la sociedad y con el país. Nosotros somos un agente económico porque movemos la economía vía capacitación, vía consultoría, vía investigación. Y el cuarto punto importantísimo es darle una visión tecnológica. Hoy día no podemos abstraernos de la importancia que tiene la tecnología para hacer negocios, el comercio electrónico, el aprendizaje electrónico. Nosotros tenemos un MBA virtual totalmente con alumnos en los cinco continentes y llegamos a las ciudades más recónditas del Perú, donde un alumno no puede ir a recibir una educación presencial. Entonces, ahí está el efecto social de una escuela que no es con fines de lucro. Muchos dicen Centrum cobra muy caro. Sí, cobra muy caro porque damos una educación de primer nivel, pero no va al beneficio de nadie. El otro lo reinvertimos y apoyamos a las facultades que tienen menos ingresos económicos, dando becas y todos los alumnos tienen la posibilidad de acceder. O sea, en Centrum nadie se queda, deja de estudiar por razones financieras o económicas. A todos le damos la solución al problema, ¿no? Y no podemos tener calidad gratis, ¿no? ¿Y la receta? La receta. Para las universidades peruanas, por ejemplo, ¿qué quiere? Buenos profesores. La escuela no es el campus. El campus, como dijo Kennedy cuando hizo su clausura famosa en el año 61 en la Harvard, Harvard University, ¿no? Poco antes de, años antes de ser asesinado, dijo, Harvard es Harvard, no por los edificios ni su bellísimo campus, Harvard es Harvard por los profesores que tiene. Y acá hay una reflexión muy importante, yo creo que para los congresistas, para los políticos, nosotros podemos crear universidades en todas las ciudades del Perú. Nosotros tenemos un ratio de universidades más alto que el Reino Unido, que tiene mil años. Hay universidades con mil años de existencia, ¿no? 500 años. Nosotros somos un continente joven, tenemos 500 años de existencia como continente, pero no puede ser que en el Perú hayan 100 universidades, este Carlos. Eso es algo serio, es algo muy delicado. La educación es un proceso que hay que verlo integralmente. Los ministros de educación no pueden dedicarse a manejar la educación escolar y centrados en el SUTEP. No, la educación es algo mucho más grande. Comienza en el hogar, con los padres, que le dan a los niños un inicio. Entonces, ahí están los ministerios de inclusión que estamos hablando, ahí está el ministerio de la mujer. Tenemos que darle el ejemplo a los niños. ¿Qué puede crecer un niño cuando ve al padre que le golpea a la madre o los deja abandonados? Entonces, ahí es el primer ladrillo de este edificio llamado educación, que es un edificio enorme. Y ahí viene la educación escolar, que hay que crear una buena educación escolar, pública y privada. Y ahí viene la universidad. Esto es una pirámide. La educación tiene una base anchísima. La del hogar primero, la escolar después, la universitaria después, la de posgrado después. Entre las mil primeras universidades del mundo, en un ranking muy importante que hace una universidad en la China, aparece solo la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre las mil primeras. Y tenemos 100. Y tenemos 100. Entonces, la pregunta es, ¿dónde pueden estar las otras universidades? Porque la universidad es un proceso muy complejo. Nosotros no podemos graduar médicos, abogados, ingenieros que no tienen una base, porque ellos son los que van a construir el futuro del país. Entonces, lo más delicado en cualquier plan de gobierno y en cualquier proyecto nacional, debe comenzar con la educación y al costado la salud. Y eso es importante. Nosotros le decimos a nuestros alumnos, ustedes tienen que ser agentes de cambio. Tienen que tener un efecto multiplicador. Porque si a mí me capacitaron, yo debo vertir esa capacitación en los otros. Y no ser egoístas. Porque también hay un egoísmo acá, ¿no? Y la gente dice, yo no lo capacito a este en mi empresa porque de repente me quita el puesto. No, pues eso no se puede ver así. Y bueno, eso ha sido la entrevista con Fernando Alesio, el director general de Centro Uncatólica. Una larga y entretenida conversación el día de ayer nos dio en el campus de este centro de estudios. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.